¡Que no hagas elevaciones de piernas! ¡Nunca! ¡Que no hagas elevaciones de piernas! ¡Nunca! ¡Que no hagas elevaciones de piernas! ¡Nunca! ¡Que no hagas elevaciones de piernas! Amigos del músculo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Para los nuevos visitantes, pues este es un vídeo especialmente dedicado a vosotros por lo tanto, para los fieles seguidores os diré que voy a repetir algunos conceptos pero creo que no viene mal repasarlos, vamos a explicar porque cualquier elevación de piernas debe ser descartada por completo de cualquier repertorio o protocolo de entrenamiento para abdominales o para lo que tú pretendas a no ser que sea en modo exhibición en modo calistenia o en un contexto deportivo es decir, no vamos a recomendar cualquier tipo de elevación de piernas y y vamos a ver el motivo y luego pues vamos a ver como minimizar el riesgo para ello, bueno pues me he venido aquí antes de que se me olvide he tenido que ceder las dos mías porque os estáis liando hacer pedidos de camisetas de Iron Masters y que se están agotando todos los Iron Masters tienen que tener una camiseta de Iron Master o sea que ya sabéis en New Legend Store y entrar y haceros con una y las mías están lavándose porque hay que cuidar un poquito las formas y bueno pues vamos rápidamente ya con el contexto voy por aquí tengo la pizarrita y bueno os recuerdo que cuando levantamos un muslo si tú te agarras a algo porque hay gente que le cuesta a veces ¿vale? se pone tensa pero si tú haces así y levantas el muslo y te tocas el abdominal pues lo normal es que puedas introducir un cuchillo y comprobar que no se contrae se nota cuando lo contraes cuando lo contraes desde fíjate ¿eh? como estoy solo he hecho esto y donde intente meter el rotulador está duro ahora relajo sigo con el muslo arriba y lo controlo a voluntad ¿por qué? porque el recto abdominal que va desde aquí desde el apéndice sifoides y la aponeurosis o expansión común entre el pectoral y la propia vaina inicial de salida de la zona superior del recto abdominal pues en ese punto donde se origina hasta la zona de la sínfisis cubiana el abdominal es un músculo longitudinal por eso no puedes contraer parte de arriba y parte de abajo independientemente acuérdate ¿vale? es un músculo que va aquí va aquí justo en la zona esta donde pierde el nombre ¿vale? y no se inserta en los fémures no podemos levantar algo que no tenemos enganchado ¿vale? por lo tanto el abdominal no mueve las piernas no mueve las piernas luego de entrada cualquier ejercicio de elevación de piernas el abdominal no es responsable del movimiento sin embargo tú dirás a ver yo cada vez que me tumbo a hacer abdominales de piernas pues noto una tensión extraordinaria del abdominal tienes que imaginarte que un músculo el único que es capaz de engancharse aquí debajo para sostener todo el bloque de la pelvis tienes que imaginarte que su función principal en esta situación en la cual somos capaces de subir las piernas porque hay músculos que lo hacen como el psoas ilíaco y el recto anterior del cuádeces pero fundamentalmente el psoas ilíaco pues tienes que imaginar que para que esto suceda y las piernas suban pues alguien tiene que sujetar aquí alguien tiene que bloquear fijar el sistema y ese es el abdominal lógicamente se engancha aquí como te he dicho y hará fuerza hacia arriba isométricamente o a veces no tan isométricamente porque a medida que suben las piernas se favorece su acción la del recto abdominal es enrollar el tronco ¿vale? y se enrolla desde arriba hasta abajo es decir tú lo notas en todo el tronco incluido la cabeza por eso antes de que se me olvide os diré que cualquier ejercicio de elevación de piernas debería hacerse siempre con la cabeza arriba después de inducir este enrollamiento que llamamos crunch ¿ok? el crunch es la base la clave para levantarnos de una silla del sillón, del sofá de la cama de cualquier sitio de la playa ¿vale? lo hacemos con un crunch por eso algo que es natural en nuestra existencia no puede ser lesivo bien, sigamos entonces estamos diciendo que aquí con la cabeza arriba podemos ayudar a controlar algo que lógicamente está relacionado con esa capacidad que tiene el abdominal de contraerse y sujetar isométricamente la pelvis para que no ceda el sistema y se parta por aquí porque si tú levantas las piernas las fuerzas que se generan induce a que eso caiga y para que no caiga tenemos que fijar el sistema para que los músculos responsables que tirarían de aquí levanten las piernas como os he dicho antes el abdominal su función será secundaria pero se pone muy muy duro y el sol será el principal responsable ¿qué sucede? pues que el abdominal tiene una resistencia pues bastante cuestionable ¿vale? tú tienes por ahí y si no te metes por favor algún vídeo mío uno de los últimos hago un protocolo de entrenamiento de abdominal que la gente que lo ha probado flipa porque en cuestión de 30 40 50 segundos 15 25 repeticiones tienes que parar porque dices no puedo seguir apretando el abdominal el abdominal cuando se contrae de verdad ¿vale? no como en las planchas esas de horas cuando se contrae de verdad pues no nos permite estar con una contracción notable o sobresaliente durante más de 20 30 40 50 segundos por eso es muy importante que entiendas la comparación el psoas es un músculo brutal que nos acompaña caminando subiendo escaleras corriendo siempre tiene una resistencia tiene una capacidad extraordinaria nada que ver con el abdominal de tal manera que cuando hacemos este tipo de movimientos con control abdominal el abdominal se fatiga mucho antes de que el psoas deje de ser capaz de subir las piernas automáticamente ¿qué sucede? al perder ese control en retroversión pélvica en enrollamiento en crunch automáticamente las fuerzas van en el sentido del músculo que tira de las piernas y ese músculo que se inserta ojo perdón se origina en dorsal 12 L1 L2 L3 L4 L5 según muchos autores en las apófisis transversas de las vértebras y que luego se inserta ahora sí en el trocánter menor del fémur en el momento en que se genera ese par de tracción desde aquí hacia arriba pues automáticamente las fibras al acortarse pues tienden a tirar o de esto hacia arriba o de las apófisis transversas de las vértebras hacia abajo es decir que en una situación estática las fuerzas están como trabajando en ambos sentidos pero por ejemplo cuando nos tumbamos en la playa notamos curiosamente que no podemos estar tumbados sin que la espalda esté arqueada eso es el psoas que tracciona del fémur que está apoyado en el suelo que tracciona hacia arriba y hacia adelante ¿vale? o hacia abajo en este sentido por lo cual la espalda se te incurva y de hecho también lo notamos cuando estamos de pie en una situación normal tenemos la columna en lordosis como mínimo y a veces cuando nos relajamos en hiperlordosis porque de alguna manera esa tensión del psoas y cuanto más fuerte más sucede esa tensión del psoas tira de las vértebras hacia afuera y hacia adelante es decir en este sentido en el sentido de la anteversión es algo muy común ¿vale? la gente le atribuye pues motivos posturales pero en realidad no son posturales en realidad son de exceso de tono de un músculo ya hipertónico supertónico por así decirlo en contraposición en el abdominal como ya sabemos cuando estamos de pie caminando durante el día y lo puedes comprobar por favor compruébalo tú no trabaja hagas lo que hagas no trabaja a no ser que generes fuerza y lo hagas aposta ¿vale? pero no trabaja por lo tanto este tono increíble del psoas porque es un músculo que nos ayuda a movernos sumado al tono increíble de los electores espinales que nos mantienen de pie pues generan ese tipo de situación postural que no podemos combatir fíjate que curioso ¿vale? lo único que podemos hacer es intentar tener el abdominal lo más fuerte posible ¿para qué? para que esa faja de contención natural ¿vale? pues no permita que por así decirlo haya una dilatación excesiva o que las vísceras bueno pues salgan y se proyecten hacia afuera el abdominal es muy importante pero en realidad solo es una faja protectora ¿por qué? porque no se contrae a no ser que tú lo solicites bueno pues siguiendo con esto ya sé que son muchas cosas a la vez perdonad pero es que no tengo más remedio que ir hilando todas ¿vale? pues nos encontramos con una situación en la que cuando estamos subiendo las piernas si las piernas están aquí arriba del todo tú no notas tensión de ningún tipo o sea estás cómodo pero a medida que las vas bajando a este nivel a este nivel a este nivel es curioso porque entre este nivel y este nivel la diferencia es brutal la tensión que tú notas para sujetar las piernas abajo del todo es brutal en el abdominal tú en el sol no la notas a lo que está ahí sujetando ¿vale? entonces hay gente que te dice que apoyes la cabeza grave error porque gracias al enrollamiento podemos tener más control ojo dentro de lo malo podemos tener más control pero como te digo cuanto más abajo más difícil luego más tenemos que concentrarnos en el abdominal ¿qué sucede? que a medida que se va fatigando pues ¿qué pasa? lo que tú sabes que te ha pasado o le ha pasado a alguien o conoces que le pasa a la gente que en cuanto pasas de aquí repeticiones notas presión en la espalda en la zona del lumbar y dices ¿por qué? no es posible si el lumbar no está trabajando no el lumbar lo que pasa es que está siendo fuertemente traccionado en este sentido ¿vale? por el psoas no sólo en movimiento sino incluso cuando te quedas en isometría da igual lo que hagas la tensión y la tracción va a ser brutal y eso va a provocar esta tendencia y además directamente dolor, molestias incomodidad e incluso lógicamente al estar cambiando o alterando de forma estática o dinámica la estática o dinámica de la columna pues va a provocar una tendencia y esa tendencia a largo plazo ese incremento de la lordosis tanto estático como dinámico ¿vale? en cualquier situación mecánica pues lo que va a hacer es que las patologías progresivas de la columna van ganando terreno y poco a poco pues tú notas que bueno pues sin motivo aparece pues tienes molestias lumbares no sólo durante sino antes y después por eso las elevaciones de piernas deberían ser eliminadas totalmente en las elevaciones colgado porque hay gente que me ha dicho oye que diferencia hay a ver es evidente que en la posición hay ciertas diferencias no lo mismo estar aquí que estar tumbado o sea hay diferencias pero que sucede cuando me coloco así y me cuelgo totalmente y levanto las piernas también noto mucha tensión en la zona lumbar y además noto que me cuesta muchísimo e incluso aquí notamos que el sol tiene que trabajar plus ¿por qué? porque aquí a medida que subimos pues la carga por física pues va disminuyendo pero aquí fíjate estamos aquí y llegamos a un punto en el que en la horizontal la carga es máxima luego aquí curiosamente con las piernas extendidas la tensión en el soas es brutal ¿qué sucede? sucede que nosotros tenemos la estrategia en un toes to bar o en una elevación de rodillas tenemos la estrategia de iniciar el enrollamiento de tronco retrasar el centro de gravedad para que el abdominal desde el primer momento asuma la máxima responsabilidad posible por lo cual aunque la tensión en el soas va a ser brutal en este caso y muy significativa en este caso con las rodillas flexionadas pues podemos al menos minimizar ¿vale? los efectos devastadores de esa presión de esa tensión que como digo va a conducir a que tengas problemas en la zona lumbar por lo tanto insisto no recomendadas en absoluto no hagas elevaciones de piernas nunca en un protocolo de entrenamiento de abdominal nunca o sea nunca directamente nunca te lo ponga quien te lo ponga en el colegio en clase de lo que sea en crossfit donde sea que hay alguna elevación de piernas puntual y tú tienes la capacidad de hacerlo de levantar las piernas en la posición que sea durante unos segundos algunas repeticiones y sabes perfectamente que vas a terminar la serie antes de que el abdominal pierda la capacidad de controlarlo lo haces pero en una serie en la que tú no tienes esa percepción tan que a ver que hay gente que la tiene yo yo creo que la tengo pero claro en este caso me da igual porque yo hace muchos años muchos años que he dejado de hacer elevaciones de piernas y aunque hago calistenia que he dejado de hacer todos estos protocolos de elevaciones de piernas y aunque marco y a veces os indico formas alternativas de trabajarlo para personas que realmente digan a ver yo quiero trabajarlo colgado porque tiene transferencia a algunas habilidades vale pues aunque yo lo digo y lo marco y lo explico te aseguro que la mayoría de las veces trabajo mis abdominales en base a crunches en elevación de tronco o crunches invertidos en elevación de pelis y lo demás bueno fuera totalmente de contexto y los movimientos de exhibición pues están geniales a mi me encantan de verdad me parecen una pasada pero solo tienen que ser aplicados en ese contexto exhibición por lo tanto señores si queréis tener asegurado y ojo cientos por no decir miles de personas ya han publicado en sus comentarios que han dejado de hacer este tipo de ejercicios y que han vuelto a recuperar el control de su tronco de sus pelis y de ese dolor y que han vuelto a recuperar su cuerpo que han dejado de tener molestias dolores incomprensibles cientos insisto eh por no decir miles de personas que me han dicho gracias Airon porque esto no lo sabía y ahora lo estoy aplicando estoy haciendo las otras alternativas y he descartado esto es decir no necesitamos subir las piernas para nada si digan bueno alguna vez tal para nada este es un ejercicio que no necesitamos como seres humanos por lo tanto nos lo hemos inventado de alguna manera está bien es muy chulo pero es catastrófico devastador y cataclismico vale muchas gracias a los viejos por aguantar otra vez el rollo y a los nuevos por favor da igual quien lo diga da igual cuantos suscriptores tenga da exactamente igual os aseguro que el mundo de los influencers fitness está lleno de necedad y cuando alguien tiene necedad es un necio no hay más iron masters y futuros iron masters forever gracias a todos y nos vemos por aquí en cualquier momento con otro vídeo si es posible más interesante a que no es posible hacerlo más interesante yo por lo menos lo voy a intentar gracias vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo únete somos iron masters iron masters iron masters iron masters y y y y y y y y